La pesada cultura de la cancelación es algo que tenemos que venir soportando desde hace años, en donde un grupo de personas cuando alguien dice algo que no les gusta comienza en una especie de campaña para cancelarlo, para intentar obligar a cualquier persona a hablar como ellos consideran adecuado, siendo en gran medida una censura. Estamos en 2023, el temita de la censura debería haber quedado atrás hace tiempo, sin embargo está más presente que nunca y no solo con personas que no tienen ni dos dedos de frente. Estamos hablando de una cultura de cancelación que puede afectar a cualquiera, generando que pierdan su trabajo, carrera, sustento y todo por una opinión política o social. Cuando alguien dice algo que no está estrictamente alineado con los progres, pasa a ser cancelado. Ahora todos comienzan a hablar de todo lo que está pasando y nos encontramos con Jennifer Aniston. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas de nuevo por aquí y en esta ocasión hablaremos de la señorita Aniston, que no es la primera vez que habla sobre la cultura de la cancelación o sobre cómo las cosas han cambiado de forma tan rotunda durante la última década. En realidad hace pocos meses criticó a varias personas que se ofendieron por la serie Friends. Están mal de la cabeza, existe toda una generación de personas que creen que la serie es ofensiva y Jennifer Aniston aseguró que es lamentable y absurdo que tantos comediantes tengan que ser tan cuidadosos con la comedia porque muchas personas se lo toman en serio. Supongo que por eso tenemos material de este género que es una basura en su máxima expresión. La gente simula ofenderse por cualquier cosa y lo hace más cuando se trata de comedia. Hace meses recibió una gran cantidad de críticas de medios progres que básicamente le decían que ¿cómo se atreva a decir eso? Que las personas que ven Friends se ofenden y tienen toda la razón del mundo. Dijeron que no era aceptable y que Jennifer no es sensible. Lo más loco de todo es que eso es justamente lo que ella estaba intentando demostrar y reaccionaron de esa manera, de la manera que ella pensaba, así que le dieron la razón. Ahora sale a hablar nuevamente sobre la cultura de la cancelación y básicamente, para resumir un poco, dice que está harta. No todos son la peor persona del mundo, irónicamente usa a Harvey Wednesday como ejemplo. En fin, lo que ella dice es que esta cultura de cancelación ya fue demasiado lejos y comento específicamente lo siguiente. Probablemente me acaban de cancelar por decir eso, simplemente no entiendo lo que significa. ¿No hay redención? No sé. No pongo a todos en la misma bolsa que Harvey Wednesday. Toda la conversación se inició porque justamente le hicieron una pregunta sobre Harvey Wednesday. Sobre lo extraño que fue trabajar con este personaje y lo inquietante que era. No es que ella tuviera algo que ver con las serias acusaciones que se le hicieron a este, vamos a decirle, ser vivo. Simplemente comentó lo feo que era en general Harvey en la industria del entretenimiento. Y eso fue lo que derivó en la conversación de la cultura de la cancelación. Así que Jennifer Aniston comentó que la cultura de la cancelación ya es extrema y termina tratando a los supuestos culpables de algo. Abro paréntesis y yo me pregunto, ¿culpables de qué? ¿De opinar diferente? En fin, volvamos. Tratando a los supuestos culpables como si fueran Weinstein. Y ella dijo lo siguiente. Estoy harta de la cultura de la cancelación. Probablemente acabo de ser cancelada por decir eso. Simplemente no entiendo lo que significa. ¿No hay redención? No lo sé. No meto a todos en la misma bolsa de Harvey Weinstein. Y creo que es una opinión bastante normal que la mayoría de las personas tienen. Están hartas de la cultura de la cancelación. Pero también el hecho de que alguien sea acusado de algo no significa que debas tratarlo inmediatamente como si fuera la peor persona del mundo. Debes esperar a que salgan hechos sobre todas esas cosas. Pero obviamente dependiendo de lo que haya hecho, eso puede variar. Pero el problema es cuando simplemente no usaron el pronombre correcto para alguien o tienen una opinión política. La idea de que sean cancelados, que estén acabados, que su carrera en la industria del entretenimiento se haya acabado es absolutamente ridícula y patética. Y no solo son las élites de Hollywood. Hay personas normales todos los días que pierden su trabajo debido a una opinión que publicaron en Facebook. Porque usaron una gorra de maga, dice, debido a estas cosas risibles que realmente deberían estar protegidas en nuestra sociedad en este momento. Pero las personas están perdiendo trabajos por esa razón. Y a esto añade lo siguiente. La comedia ha evolucionado, las personas han evolucionado. Ahora es un poco complicado porque hay que tener mucho cuidado. Lo que lo hace muy difícil para los comediantes. Porque la belleza de la comedia es que nos burlamos de nosotros mismos. Nos burlamos de la vida. Podrías bromear sobre un fanático y reírte. Eso fue histérico. Y se trataba de educar a la gente sobre lo ridícula que era la gente. Y ahora no se nos permite hacer eso. Todo el mundo necesita diversión. Todo el mundo necesita humor. No podemos tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio. Especialmente en los Estados Unidos. Todos están demasiado divididos. Recordemos que Jennifer Aniston estuvo muy cerca de ser cancelada. Hace pocas semanas cuando Jamie Foxx publicó una cita. Alguien editó la publicación para hacer de cuenta que Jennifer Aniston le había dado me gusta a la misma. Y de esta forma la gente comenzó a atacarla. Jennifer Aniston tuvo que desactivar los comentarios de sus redes sociales. Porque la gente terminó por atacarla llamándola mentirosa entre muchas otras cosas. Es por eso que sacó el tema ahora. Se encontraba en contra de la espada y la pared. Con una cancelación demasiado cerca. Se dio cuenta que es completamente absurda. Pero así es el ser humano en términos generales. Aunque no todos, por suerte. Hasta que no te toca a vos, ni siquiera mueves un dedo para hacer nada. Seguramente vamos a ver personas que van a intentar cancelar a Jennifer Aniston por haber dicho lo que dijo. Veremos qué pasa. Pero a esta altura del partido no nos sorprende absolutamente nada. En fin gente, hasta acá el video. Dejame tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Y ahora sí, sin mucho más que decirme despido. Chau chau.